Gracias a ustedes, gracias por asistir a estos conversatorios de LDP Magazine 2024. Es un agrado tanto para nosotros que ya llevamos tantos años tratando de difundir el arte fantástico a través de las redes y nuestra publicación online, y también el apoyo de la Biblioteca de Providencia, que ha estado ya varios años con nosotros apoyándonos en todos estos aspectos. Voy a disculpar, vengo del dentista, así que estoy hablando como el gato silvestre, así que mil disculpas, vamos a presentar acá a quien sabe del tema y la idea que conversemos entre todos, esa es la idea de los conversatorios, que conversemos entre todos como amigos, si tienen alguna duda, intervienen, levantan la mano, esa es la idea. Igual como lo hacemos en cada uno de los programas que hacemos de manera online, que interactuamos con nuestros auditores. Así que sin mayor preámbulo, vamos a dejar a José Luis Flores a cargo de esto, Patricio Alfonso, que era una de las personas encargadas, hemos tratado de comunicarnos, pero como está en Salamanca, la comunicación está muy mala. Yo creo que... Cierra con un tetúe, yo creo que ha sido más rápido que con fibra óptica, pero bueno. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿La voy a sacar de esto? Denle nomás. Hola, ¿cómo están? Estoy bien contento de esta conversación con ustedes. Pero ánimo, ánimo. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo están? Ahí sí, pues, ya. Bueno, está muy bien. Estoy bien contento de tener esta conversación. Lamento que no esté el pato, que a mí me gusta dialogar, ¿no? Entonces, voy a empezar la conversación y todos vamos a opinar, ¿no? Disculpe, me... Tengo un reloj acusete, que cuando camino mucho, me acusa de que he caminado mucho, o cuando se me sube la presión, me dice, estás acelerado, relájate. Pero bueno, me voy a levantar porque a mí me gusta hablar parado. Yo soy profe. Entonces, siempre... Denle nomás. Y yo he estado todo el día en oficina, porque los niños están de vacaciones. Estoy... Estaba... Trabajando. Mi trabajo es hacer... Investigar, ¿no? Mitología, mitos y leyendas. ¿Se me puede dar hasta mitos y leyendas? ¿Sí? Eso es... En eso gasto la mayoría de mi tiempo. Si no, estoy con alumnos, ¿no? Y... Bueno, a mí... Hace tiempo me estaba dando vuelta la idea de hacer un conversatorio sobre la noche de San Juan. Ustedes todos conocen más o menos lo que es la noche de San Juan, ¿cierto? Han vivido... Han jugado a la noche de San Juan, ¿cierto? También. Porque son espacios de juego. Eso es bien interesante. Los buenos mitos. Los buenos mitos. Los mitos que valen la pena. Tienen buenos ritos. Ritos. ¿Ya? En general, el mito para mantenerse vivo tiene que tener rituales, ¿no? Que así se consolida... Consolida. No tendríamos Navidad si es que no tuviésemos el arbolito, ¿cierto? Los regalitos. La tradición. La tradición... La tradición es lo que crea al mito y crea las costumbres. Y en el fondo, lo que va haciendo esta tradición es crear comunidad. ¿Cierto? Bueno. La noche de San Juan, a mí me interesó de bien chico. O sea, ¿a ustedes les gustan las historias de misterios, de fantasmas, de sobrenatural? Yo cuando era niño me gustaba muchísimo. Me gustaba... Me gustaba la posibilidad... Bien lo que voy a decir, quizás es una contradicción, pero me gustaba la posibilidad de lo imposible. La posibilidad que la realidad se abriese y cambiase. Estuvieron niños, ¿no? Y después cuando estuve estudiando mitología, viajando y aprendiendo de otros, ¿no? Aprendí que existen estos que se llaman los espacios criminales, ¿no? Los espacios fronterizos, donde la realidad se hace blandita y entran los espíritus, ¿no? Entra lo feérico, las hadas, ¿cierto? Lo feérico. Lo del otro mundo. Entonces, no sé si han hecho el ejercicio de cerrar los ojos en estas fechas como, por ejemplo, San Juan. Hay otras más que podemos discutir. Cerrar los ojos e imaginar que la realidad ya no es tan dura, tan sólida. Que hay espíritus, que hay otros mundos, pero ya no están lejos, no son teóricos, sino que están a la mano. Entonces, esa es la noche de San Juan en todas sus variedades, pero la noche de San Juan que nosotros tenemos es especial. Eso hay que dejarlo claro. Bien distinto al resto del mundo. Los buenos mitos también tienen muchas orígenes distintas, ¿cierto? Los mitos que se quedan con nosotros son los mitos que nos hacen sentido, que tienen muchos orígenes, ¿cierto? Entonces, para ir recapitulando todo esto, chicos, entonces, para ir armando todo esto de la boquita, hay que quedar claro que existen distintas formas de celebrar la noche de San Juan. Perfecto. Pero primero hay que entender que es San Juan. ¿De dónde viene? Pero que, como te digo, los buenos mitos tienen muchos orígenes y confluyen. Vamos con el más simple. Siempre hay que ir con la senda más recta. ¿Cuál es? Porque es la noche de San Juan Bautista. ¿Quién es San Juan Bautista? San Juan habló antes que Jesucristo, ¿cierto? ¿Cierto? Bautizaba, por supuesto, ¿cierto? Y San Juan va un paso antes de la llegada, ¿cierto? De la llegada de nuestro Señor en la tradición cristiana. Y es también en el hemisferio norte un augurio de primavera, de que vuelve el sol, ¿cierto? En el hemisferio norte. En el hemisferio norte, San Juan se hace con fogatas, se hace alegría. Es una fiesta de mucha alegría, en algunos países con mucho alcohol también. De fiestas, de incluso locuras como cruzar el fuego corriendo. Y de ese tipo de magias, de brotes, de nacimiento. Pero estamos al otro lado nosotros, ¿cierto? Nosotros estamos en el solsticio de invierno, ¿cierto? Entonces nos cayó la fiesta de San Juan, pedido por españoles que celebraban San Juan a su manera. Pero acá no es primavera, ¿cierto? No estaba allí, no es verano, no hay sol, no hay alegría. No está esa fiesta de alegría. ¿Más reflexiva podría ser? Sí, pero aquí viene la patita donde se vuelve interesante nuestra fiesta. Ya, que durante la colonia estaba prohibido celebrar el norte, el Machac Mara, el Di Reimi, ¿cierto? Y el Wittipantu, ¿cierto? Que son los años nuevos indígenas. Que caen el 21, ¿cierto? O sea, está al lado, 21 con 23, ¿cierto? 24. Y entonces se fueron mezclando las tradiciones. Al mismo tiempo, era una fiesta religiosa cristiana, pero tenía esta cosita secreta, que entre tú y yo sabemos que también es el Año Nuevo. Y ahora es legal, y ahora es un día feriado, ¿cierto? Pero era oculto. Y en algunos lugares de mucha resistencia y de cultura mágica muy profunda, como lo es Tiloé, era un asunto muy importante. No hay nada trivial ahí, y es una cosa de resistencia política incluso, frente a un país que yo no reconozco. Acuérdense que Tiloé se sentía parte de la corona española mucho tiempo después de nuestra independencia. Entonces, y que era su propia tradición mágica, ¿cierto? Bueno, con todo esto, entonces tenemos esta mezcla cultural. Nuestro San Juan se parecería más al Samhain, a la celebración celta, ¿cierto? Del invierno, del otro lado. Lo que es, nosotros llamamos el Día de las Brujas, ¿cierto? Nosotros jugamos al Día de las Brujas, pero para nosotros es un Beltane, es un día de primaveral. En octubre, ¿cómo está el Tiloé? Está calentito, ¿cierto? En cambio, ¿cómo está ahora? Está frío, las noches son largas, las noches son peligrosas, ¿cierto? El invierno puede que incluso nos muramos de hambre y se nos perdamos toda la cosecha. Entonces, ese riesgo abre este espacio liminal de lo fantasmagórico también. Entonces, es una celebración de comienzo de año, pero también da un poquito de miedo, y por eso tiene esta cosa como, esta cosa, no quiero decir oscura, pero así, ¿cómo podríamos decir? Secreta, escondida. Sí, tenía, tiene, por eso se mete el diablo en el mito. Por eso, ¿cómo responde la tradición española o cristiana a este miedo, a este oscuro, a este frío? Estaba leyendo al diablo. En otras partes, por ejemplo, en el norte de España se trae mucho al vasajún, que es un hombre salvaje, que vive en el monte, y si tú has sido bueno con los animales o con tu pastoreo, te va a recompensar, si eres malo te va a castigar, y todas esas cosas florales, ¿no? Acá no pasa eso, porque es invierno. Pero este diablo que es invitado, de cierta manera, a participar de estas fiestas, ¿es de manera casual, que la misma gente lo invita, o es parte de la iglesia que lo dice, hay que colocarlo ahí como referente? Es esta cristiandad del margen, ¿no? Que no es la cristiandad que se habla de la misa, es la cristiandad popular, que al diablo se le puede ganar. Se puede hacer un trato con él, si es que te pillas las 12 de la noche, bajo la higuera, si ves la flor de la higuera, por ejemplo. ¿Han hecho eso? ¿Alguno de ustedes ha tratado del mito? Este año, este año, fui a la higuera que estaba en la casa de mi abuela, mi abuela ya no había hace muchos años, pero la casa está ahí, y vi en unos primos míos lejanos ahí, ahora, en esa casa, fui a ver si estaba florecida la higuera, de pura curiosidad, procuro encontrarme con los cuentos de mis abuelos. No porque yo creyese que yo fuera por azar, sino por el poder que tienen estos cuentos viejos. Este par de viejos que se vino del campo, siempre estaban contando historias de que el diablo se subía a los lomos del caballo, ese tipo de cosas que no son mentiras, porque un mito, sea una construcción, no quiere decir que un mito sea mentira, nos cuenta la verdad que somos. Entonces, claro, tenemos esta fiesta popular, que en Chile tiene varias cosas que son únicas. Por ejemplo, San Juan en Europa se celebra el 24, que es el día de San Juan. ¿Te floreció el higuero? No, 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 no floreció. Ya está. Sí, ¿qué pasó? No, ahí está, pero quiero decir que el poder de los mitos de estos cuentos me hizo ir a ver. Estaba súper cansado, había llegado de dar una charla a la serena, y de todas formas fui y me retaron todo. Pero, bueno, ¿en qué me había quedado yo? Es que soy viejito, ya se me olvidan las cosas. No, 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 en serio. ¿Qué estaba diciendo yo? Estábamos relacionando el mito cristiano, popular, y de ahí faltamos. Ah, sí, en Chile tiene una cosa divertida, porque en España, me tocó un San Juan en España, y se celebra el 24, que es el día, que es el día de San Juan. Y se celebra el atardecer noche. Y es, como les digo, una noche para tomarse una cerveza, para hacer pruebas estúpidas. Y me refiero a como pasar a través del fuego y esas cosas. No inteligentes como en nuestras clases. Pero acá se celebra la víspera. El 23, ¿cierto? Porque a nosotros nos interesa la medianoche. Nosotros, con nosotros somos de noche profunda. Nosotros habitamos nuestra medianoche. ¿Cuántos de ustedes están despiertos normalmente a las 12? ¿Váres de ustedes, cierto? Hay países donde no. A las 12 están durmiendo. Sí. Nosotros pasamos de largo por trabajo. Claro, están durmiendo y es profunda noche. Yo me acuerdo cuando un tiempo trabajando en California. Está aburridísimo. A las 12 no había nada que hacer. A ver, te voy a dejar de pasar los buses. Había que tener auto para ir al centro donde había un club abierto. Pero no es como que hubiese vida de noche. Acá sí, a las 12. Y para que exista en Argentina, por ejemplo, en Buenos Aires está vivo toda la noche, ¿no? Porque en el cono sur somos de medianoche. Entonces nos apoderamos. A nosotros no nos interesa la víspera. ¿Por qué a las 12 es la noche? Es la hora del diablo, ¿cierto? Sí. Ustedes escucharon eso de chicos, ¿no? Que a las 12 es la hora del diablo. Y la variación medieval es que a las 2 o 3 de la mañana también puede ser la hora del diablo. Pero acá hay las 12. Hasta las 3 de la mañana. Pero eso tiene que ver con la debilidad del cuerpo. Y porque mucha gente muere esa hora, ¿cierto? Porque está débil. Muchos mitos son biológicos. Pero, como lo venía diciendo, entonces, claro, nos apoderamos de esta víspera. Y en esta víspera son nuestras cosas. Los brujos se han llamado dueños de esta festividad, pero no es de ellos tampoco. Los tiempos criminales, los tiempos mágicos reales superan a los brujos. Los brujos solamente se suman y tratan de sacar lo mejor provecho posible. Pero hay cosas que sí les pertenece a los brujos. Pero esta fiesta, si la teñimos de Mastac Mara o de Wichipanto, ¿cierto? Es mucho más poderoso. Porque es el reto a la noche más larga. Y la esperanza de que ahora en adelante los días van a ser más largos. Van a empezar y vamos a llegar a la primavera porque somos valientes, porque somos fuertes. Muchos ritos de los brujos tienen que ver también con superar ese miedo a la oscuridad profunda. Es interesante. Es interesante porque muchas de las cosas del campo son populares, pero están reforzadas por conocimientos mágicos que no son tan populares. Y ahí fue mi sorpresa de hacer una etnografía hace un año atrás, que me encontré que muchos grupos mágicos antiguos del siglo XIX, principios del siglo XX, usaban el Sancipiano. ¿Conocen el Sancipiano? Usaban el Sancipiano como su guía. El Sancipiano es un grimorio. ¿Sabes lo que es un grimorio? Es cierto, un librito que es un conjunto de hechizos. Sí. Disfrazado de otra cosa. En San Diego de repente lo pueden encontrar. Sí. Y lo venden. Sí, claro. El Sancipiano es tremendamente popular en Chile. Sí. Eso a mí me hizo explotar la cabeza. Como en el campo, son oraciones que parecen cristianas. O, por ejemplo, tres. Tres son las virgen. Son esos tipos de repeticiones que en el fondo, en la repetición, en el repetir esos números a determinada hora, están tirando el concurso. Un concurso que no parece concurso. Sí. Como anécdota, les cuento. Yo tendría como unos 20 años, y entonces tenía una polona que estaba muy interesada en el tema, justamente como tú dices, Sancipiano, Magia Oscura. O sea, le gustaba todo el tema. Y eso que era cristiano. Entonces, el cuento es que me dice, ¿te puedes conseguir el libro Sancipiano en algún lado? Y me acuerdo que hay una casa, hay un huérfano con Ahumá, no, Ahumá, o sea, un huérfano con San Antonio. Hay una galería, la Galería del Ángel. Ah, sí. Sí. Entonces, en esta Galería del Ángel había una librería, no sé si actualmente existe todavía, de todo lo que es esotérico. Voy y les pregunto, entro a la librería, no veo a nadie, a la librería pelada. Y realmente aparece como, salió de un cuento de magia, un tipo que ni pisaba el piso. Me dice, ¿qué es lo que quiere? ¿Se le dice? Buenas tardes. ¿Por casualidad tendrá el libro Sancipiano? Me queda mirando, pero bien feo. Y me dice, acá no trabajamos con esta santa. Buenas tardes. Y desaparece de la misma manera que en Tron. Tron, sí, una cosa, pero muy rara. Y años después, muchos años después, nos topamos con el libro en San Diego, el libro está tirado por todos lados, inclusive hay copias, piratas, hechizas, de todo. Sí, claro. El roneo hay de todo. Porque el Sancipiano y el Grimorio del Papa Honorio, tampoco lo escribió el Papa Honorio, por supuesto, aparece mucho de la tradición mágica popular chilena. Por eso, muchas veces estamos hablando de gente que no sabe leer, pero sí sabe memorizar. Basta con que uno o dos sepan leer bien y se lo enseñan los demás. Y es interesante, porque entonces nuestra tradición mágica gana un piso que creían que no tenía. Y San Juan es una de las flechas mágicas de estos grupos. En Salamanca, por ejemplo, la extrema que no está el Pato, porque el Pato está en Salamanca, yo creo que sigue con los grupos allá. Sí. Están jugando cacho en este grupo. Sí, claro, la Bruja de Salamanca que hacen sus aquelarres, porque son españoles en la tradición del norte, al menos. Bueno, también. Pero tienen su celebración, no es terrible, no es en San Juan, es en Viernes Santo. Porque no está Jesús para vigilar, entonces pueden hacer sus maldades. Esa es la tradición, son los maldados. Pero volvamos a San Juan. Bueno. ¿Cuántos de ustedes han hecho las pruebas de San Juan? ¿O qué pruebas conocen? A ver. Por acá. Por acá. Durante todo el año. No sé, lo vi en TikTok. Sí, sí. Ah, ya. Que tú pones una moneda en la ventana, en el alteizar de la ventana, entonces se carga con la energía de la noche, al otro día tomas la moneda, la guardas en tu billetera, y se supone que tienes como buena fortuna todo el año. Así es. Lo vi en TikTok igual. ¿Ah? Lo vi en TikTok. Pero sí, está bien, sí, estamos hablando de rituales populares. Sí. Y la nueva forma de ser popular, o sea, de comunicar, es las redes sociales, ¿no? Si no hay, ¿algo uno de ustedes hizo lo de las papas? Sí. ¿Y qué tal fue esa experiencia? Pero nada, pero nada, o sea, no me, era una, era una tradición nomás. Sí. Le digo, sesenta años atrás, que una papa pelada, pelada y una media. Y una media pelada. Las papas. Había que poner debajo de la cama una papa pelúa, una papa pelada, y una media pelada. No me tomes fotos, él come, hermano, fotos. ¿Por qué no? Una papa pelúa, ya, tres papas. Ella, la pelúa, era que uno iba a tener plata. La media pelada, te iba a ir ahí nomás. Y la pelada, pobre. Y parece que saqué la media pelada, porque siempre estaba ahí nomás. Pero yo sacaba y la hacíamos con gran entusiasmo. Y lo otro que hacíamos, cuando chicos, se les estoy hablando, sesenta años atrás, era en papelito, cortábamos papelito y poníamos tinta cuando teníamos tinta. Nunca entendí las figuras de tinta. Porque poníamos tinta, la teníamos que doblar en cuatro y después interpretar lo que aparecía. Nunca lo entendí. Eso es todo lo que hice. Bueno, está muy bien. Y qué bueno que lo hiciste por dinero, porque la de las papas porque Orestes Platt dice que la tradición original es para casarse. La que saca la papita peluda se va a casar. Luego, la de la media papa se va a casar alguna vez y la pelada, bueno, te queda ayudar a tus papás. Sí. Es terrible. No, no, sí, pero es que también existen las dos, pero me refiero a la que constata Orestes Platt que se revierte el hechizo. Como te dije, el rito constituye al mito, no es lo es. Correcto. el ritual tiene que ser según una y lo es. Hay varios ritos más, por ejemplo, si tú te asomas por la ventana y ves a la persona que te gusta y es la primera vez que pasa en la mañana, vas a poder casar con esa persona o al menos vas a estar con esa persona. Hay muchas cosas de amor, hay muchas cosas de amor, hay muchas cosas de cuidado de la familia. Ah, de amor, por ejemplo, lo que te contaba, lo, lo, ¿quién va a pasar? La primera persona que vas a ver por la ventana la mañana siguiente en el desinfoque. Esa va a ser, va a ser tu amorcillo. Esas son las pruebas populares, las pruebas, hay varias pruebas que nosotros hacemos en el año nuevo hoy. Por ejemplo, la de la, la, la de la, la lenteja, sí. La maleta. La maleta, la, la maleta es nueva y es de año nuevo propiamente tal. Pero la uva y la lenteja también era parte de San Juan antiguamente. Acuérdense que San Juan también es un año nuevo. Es, es Machacmara, es Huitipanto. La otra la colocaron una fuente de agua para el trabajo. Así es. Sí. Y, o un espejo. La tijera, ¿ya? La tijera con el agüita en el frente del espejo es para hacer un pacto con el, Mandinga. Con el, con, con el, con el otro. No, y de hecho, de hecho, para, los nombres para el diablo son, son muchísimos, ¿no? El cola de flecha, el Mandinga, porque no, no hay que tratar, hay que tratar de no decir su nombre. Y, y acuérdense que los nombres son poder. Una, este principio de magia, magia uno, el primer curso de magia, los nombres son poder. Correcto. Por eso los orientales tienen varios nombres. Claro. Pero si el diablo está bien. Depende. Claro, pero por ejemplo, pero por ejemplo, en el Islam es más importante el nombre del diablo, porque Chaitán o Satán es el nombre que todo el mundo le dice, pero Iblis se dice muy poquito. Iblis tiene poder. Es un nombre de Satanás. ¿Por ejemplo, decir Satanás no se hace fuerte en el cuerpo? Ah, decir Satanás no te suena. Las palabras tienen sonido, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me retumba decir Satanás. Satanás. Es una palabra fuerte. Lucifer, en cambio, era una palabra positiva antes. O sea, luciferino quiere decir la estrella del alma. La estrella del alma. La primera estrella del alma. Lucerito. ¿Cierto? Bueno, hay muchas tradiciones de no dormir, ¿cierto? De no dormir o dormirse bajo la guitarra perfectamente sin tener que tomar clase alguna. Pero también aquí tenemos un caso bonito que me gustaría que también reflexionáramos sobre eso, que muchas de estas costumbres que llegan de España son costumbres paganas en España. Son del mundo celtíbero, ¿cierto? Algunas son sumamente celtas y las podemos encontrar en Irlanda incluso, ¿cierto? Samhain y todos que hoy día le decimos muchas brujas. Tenemos también algunas tradiciones que son vasca, ¿cierto? La cosa del bosque es muy vasca. Y entonces todos esos conocimientos mágicos, ¿cierto? Se juntan con los conocimientos indígenas porque y una persona me preguntó el otro día ¿cuándo se pusieron de acuerdo cuando se juntaron a tomar 11 y se pusieron de acuerdo que eso no pasa así. Pero los buenos mitos se pegan, son contagiosos. ¿A quién le gustan las copuchas o no? ¿Cierto? Las copuchas son entretenidas. Y van creciendo. Y van creciendo. Pero una cosa chica, sí, y termina una cosa enorme, claro. Se van transformando. Pero el secreto de los ritos secretos se hacen con la misma con el mismo bichito de la guatita de la copucha. Entonces ya le cuento un secreto mágico a ella. Ella me lo comparte. Y después de un ratito tenemos un conjunto de costumbres o de espacios mágicos entre nosotros. Así se fueron contagiando y en estatus populares sobre todo en estatus populares. De ahí fue subiendo, es al revés. No es que hayan llegado a las clases altas y le hayan dicho oye son nuestras tradiciones mágicas. Si la tradición no se afirma en el pueblo no se afirma. Reinas. Reinas. Sí, reinas se ve ahí. Incluso cuando dijo pueblo también de la burguesía basal también de los trabajadores del trabajador del campo que se muda a la ciudad. ¿Cierto? En Chile en Santiago eran muy importantes las peñas no sé si uno de ustedes conoce peñas las peñas folclóricas pero era muy importante no era solamente para el 18 de septiembre se contaban cuentos contar cuentos era muy importante ustedes han escuchado hablar de Pedro Urdemales ¿no? Sí en fin hay un montón de pedros y muchas veces se llaman Pedro Urdemales pero esto fue una discusión con una prima que había vivido en Venezuela que decía que era de allá no, si es de acá lo mismo que con la Llorona son litos que se contagian y se van pasando entonces claro la noche de San Juan es un espacio mitológico que se va es bien fuerte en la vida de América pero en Chile es especialmente interesante que tiene toda esta cosa del frío de la oscuridad de pasar el frío y además que es un silencio oscuro nuestro no 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 lo manda alguien más después los indígenas siempre lo han tenido a mí me invitaron a participar en el Machacmara en el primer día no sé si fue el año antes de la pandemia cuando se fue por primera vez feriado el día de los pueblos originarios ¿se acuerdan? fue hace poquito fue dos, tres años no más me invitaron con cuatro o cinco me invitaron al Machacmara en muchas de las cosas muchas de las cosas que ahí pasaban y celebraban se hacían bajo un voto de secreto no pasaba nada complicado nada que no se pudiera contar incluso ¿qué secreto de contar? nada nada interesante pero sí sí tenía ese sentido de que había algo nuestro que no se podía contar a nadie más ¿cierto? y eso va creando comunidad y en este caso resucitando comunidad porque no son cosas que ellas hayan dejado de hacer pero no tenían espacio para hacerlo tremendo en Machacmara para los pueblos aymaradas ahora es tremendo es una cosa gigante antes era parte del intireim con una entidad que es quechua ¿no? pero juntarse y volver a contarse los secretos de la familia de las familias ¿cierto? lo hizo tremendo y no es una fiesta que está solamente en Chile se junta gente de Bolivia de Perú ¿cierto? porque las fronteras fueron después de ellas acá para el sur si vamos viajando al sur ¿cuál es nuestra isla misteriosa? Chile ¿cierto? que fue el último lugar de existencia de los españoles ¿cierto? que está lleno 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 de mitos en torno a la permanencia española está este caballero que con la armadura oxidada que se aparece y desaparece hay por ejemplo el culebré que es un mito de España acá se llama la piruquina que es una serpiente gigante que sale en los caminos y destruye todo y te mata con solo mirarte y todo ese tipo de cosas y toda esta cosa mágica que la isla tiene pero que supera a los brujos los brujos solamente son un producto de ahí porque está este lugar mágico actualmente tenemos otra isla también mágica ya lleva un par de años ya yo diría que unos 20 años más o menos ¿saben de qué isla estamos hablando? ¿no la han escuchado? ¿la Frenchie? ¿la Frenchie? también se ha transformado en un mito eso es conocimiento French por lo que decían antes no sé si se dice la isla Frenchie está donde estaban estas comunicaciones que empezó en los 80 yo no soy experto en la isla Frenchie ni en estos mitos modernos ¿está terrestre? supuestamente supuestamente Frenchie Frenchie como amistad inclusive sí la isla amistad sí inclusive ahora ha sido una película está la película dicen que está en Netflix nunca la vi en Netflix ¿sí? sí es como un documental y todo el cuento sí mi amigo Jorge Anfrun Dumont ufólogo nacional uno de los más importantes que ha tenido Chile él la buscó en el sur dice que navegó según las cuantas más las coordenadas y todo lo que le dieron nunca encontró entonces me dijo una de dos es como la puta es una isla flotante que va para arriba o para abajo o directamente no existe y las coordenadas estaban malas claro claro y tú pensaste a la puta la isla de de Gulliver de Gulliver sí que es la isla flotante bueno la isla de Chile también tiene una heredad de una cosa que también es muy española que nosotros pensamos que es irlandesa pero es verdad es española que España tiene muchos duendes hay duendes para casi todo el trastarillo que te ayuda a barrer el que te esconde los botones el que te arregla los zapatos el que te ahorca la manona te ahorca sí tiene una mano gigante y te ahorca el chiquitito porque la mano es gigante en fin y todos esos duendes pasan mucho nosotros conocemos al trauco y la fibra ¿cierto? pero todo este espacio feérico como digo se explota en ese cuadro porque como le dijo es un espacio donde las barreras de la realidad se hacen blanditas y pasan para acá todos estos seres que le llamamos hadas normalmente ¿no? de hecho esos espacios se abren cada cierto tiempo también incluso más al sur en Melimoyo que hay 30 familias viviendo ahí nomás pero está lleno de mitos con respecto al volcán Melimoyo y que supuestamente hay una entrada a la tierra hueca ¿no escuchás ese mito verdad? que la tierra es hueca que hay ciudades abajo ¿cierto? Melimoyo es una de las ciudades de las entradas la hora estaría en Tíbet y se entra a la ciudad perdida a Garte y todas esas cosas esos mitos modernos pero tú escuchas y había otra en el Morro de Arica ¿sabías esa? sí, claro y esa la volaron para el terremoto de pero ahí estaba en Morro de marzo del 85 esa la volaron pero el el asunto divertido quizás son mitos súper modernos pero no te lo cuenta una persona que viene de Santiago te lo cuenta el tipo que está recogiendo machitas o sea está súper impregnado en el pueblo se hace como si fuera de verdad y fue un poquito antes de San Juan que pusimos una cámara a grabar en la noche para ver si subían realmente lo que se llama las luces las luces fatuas lo comentábamos justamente ayer ¿te acuerdas? la luz mala que le decía el Julio Roja ayer pero los Anchimalén ¿no? esta luz que decían los Mapuche y no no pudimos controlar que hubiese marcianos entrando al volcán pero sí encontramos brillos en la base del bosque que está abajo del volcán y hay luminescencias ¿cierto? bueno hay muchos animales que producen luces pero este era muy grande para ser un animalito no era una luciana era muy grande y se metía y se escondía en el bosque fue poquitos días antes de San Juan quería estar ahí en San Juan pero debíamos que embarcar entonces bueno pero pero como les digo la invitación es que para el próximo el próximo año salgan a jugar a San Juan vean los ritos que tiene su familia que hay muchos 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 vean el Oreste Plata hace un rubinatorio de los de los de los mitos tradicionales que son muy conocidos las papas las lentejas y las uvas también que son de año nuevo ahora lo mismo que en año nuevo sí sí las cucharaditas son dos dos cucharaditas como digo San Juan es un año nuevo también el año nuevo una boca a mes una boca a mes hay alguna pregunta o algo que quieran para que comencemos porque con el calentamiento global ya no tenemos uva en diciembre no tampoco hay bueno ellos deben importar si no tenemos nosotros ellos tampoco ahora hay claro si es verdad y esto es la razón la parra de mi mamá sale en febrero sí ahora hay sí claro claro ahí en situado ahí para el lado de la región donde la creación es muy interesante me encanta de hecho hay un proyecto fundar ahora que vi un chico se llama tierra de brujas y todo ahí está relacionado con las brujas a mí me encanta eso es que es que es lipimávida que está alrededor de unas dos horas de talca es lo lipimávida se llama así porque significa tierra de brujas y ahí todo está relacionado con las brujas los restaurantes la miel todo y dicen como que después de cierta hora no se puede salir porque van a aparecer las brujas y no se les puede interrumpir en sus reuniones bueno la séptima gente quiero muchas sí en Talagante hay un grupo de gente que se dedica a cazar ¿tú es? sí bueno Salamón que sí Michoquen sí sí bacán sí sí claro 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 y claro en en esa parte es bien interesante estuvimos cerca Matanzas también entrevistando gente bueno mi familia es de contribución también la cosa del diablo de que se subía eso lo escuché allá mi abuelo de allá de ahí viene mi sentido mágico de buscar estas maravillas que son nuestras son nuestras en Talagante entrevistamos cazadores de tetués ustedes saben lo que es el tetués ¿verdad? sí claro un pájaro de mal agüero correcto como hay varios más está el pu y el falso el chonchón que se muestra con el tetués pero son sumamente distintos son dos tradiciones completamente distintas el tetués es un pájaro negro ¿sí? así es porque en el sur es lo mismo en el sur en el sur es lo mismo con el floridor lo hablamos alguna vez ¿por qué? ¿canzas con un flor? sí era mi profesor de poesía chilena de alguna vez cuando muy bonito claro pero por ejemplo los de ores de plátina son los mismos pero es que son dos tradiciones distintas porque el chonchón es un el chonchón es una cabeza con alada que sale un brujo que se le sale un brujo pero el tetués es un pájaro de mal agüero como ahí vas como más como el cubo como es la lechuza en cierta el chuncho claro exactamente en tiloés es así pero en talagante el toroés es un pajarito y pasa que los mitos cambian así como se contagian también cambian pajaritos son pájaro de mal agüero pero que los mandan los brujos o los manda el mal claro buscar que se salga sí sí y esto este hay un grupo de gente que cazaba y tenía sus trucos para buscarle todos según ellos muchos no no y uno no pide eso bueno según el zoológico metropolitano nosotros tuvimos ahora para el para el verano hay una guía que exhiben a la gente unas películas especiales en el zoológico que explican muchos de los mitos y leyendas nacionales y te muestran de dónde vienen y que realmente son confundidos con ciertos tipos de aves y te muestran las aves eso también está en la aves tanto que la gente lo confunde con el tetué este otro acá y desmitifican todo este folclor tan bonito que tenemos o va a morir alguien en la casa o tú vas a morir tú sí el chuncho sí el chuncho antes de decir para diferenciarlo del nivelito real decían el pu pero es lo mismo ¿te acuerdas? el jote es un pajarraco el vino con coca cola son carroñeros son carroñeros pero 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 así como digo y también es profundamente español eso porque en España el chotacabra es de mala suerte entonces tuvieron su propio pajarito acá y hay varios hay varios pajaros que pueden ser el teleno y que el telhue se toco movilita yo me acuerdo de estar haciendo estos documentales en el sur y de repente por día ahí la playa primero que era que la playa brillara un poquito porque habían estas estas alquitas que brillan en la noche de repente caminaba ahí un poco y salía un pájaro gritando era como para estar asustado pero en verdad son estas garzas que son muy protectoras de sus niños en la adolescencia asustó acá Colet nos estaba recordando que en youtube hay una serie animada chilena cuenta la leyenda si que es muy entretenida para niños si 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 dicen que la única forma de ahuyentar al petué es la sal y el fuego o sea sal quemada en el fuego o a sal de la barrilla bueno y volvemos entonces a los grimorios los grimorios de las cosas que te piden son buenas tintas sal y fuego es interesante vamos se van cerrando las cosas correcto no alguna pregunta antimagina así es así es así es en algunas culturas se puede crear un sello alrededor y dejar atrapada la criatura así es había prácticas también interesantes que también se han dejado hacer que son estos que le llaman los círculos de hadas también ahora que están de moda pero son muy viejos son muy antiguos tú hacías un círculo con una con una sedita con o con algún hilo noble algodón tiene que ser puro no puede ser poliéster y esas cosas y tú haces una especie de atrapasueño un círculo pero tiene un sello adentro y ese sello es lo más complicado que tú puedes hacer pero que tú lo entiendas es lo más profundo y poderoso que es tu concuro y tú pones por ejemplo si es de amor la fotita la fotita del amado de la amada el deseo para la amada una cosita que le pertenezca por ejemplo un pedacito del pañuelo cierto un mechón de pelo de repente si pero la tradición más antigua no es tan biológica no es tan vudú que con sangre y cosas así ¿no? ¿cierto? ¿cierto? yo vivo como los círculos de hadas aparecen de la noche a la mañana y están hechos de tréboles generalmente y no se pueden tocar porque o si no van a pasar cosas muy malas así es entonces de repente pasaba que en el campo aparecían de la nada y como que todos evitábamos como tan siquiera pisar como cerca porque como era muy raro porque de un día para otro aparecía un círculo de tréboles perfecto prácticamente y era muy extraño claro y la tradición de si si se ve en el campo el tréboles que se ponen esos son los círculos de hadas naturales que lo más recomendable es como por lo que yo tenía entendido era como decir muchas gracias por el círculo pero no en este momento no necesito comunicación como agradecer pero rechazar porque por lo que siempre me habían contado como hacer tratos con las hadas no es recomendable porque son como seres muy juguetones entonces uno nunca sabe con lo que van a salir realmente si si las hadas están contentas con el rechazo amable de uno sí o si no uno tiene que estar constantemente diciéndoles que no muchas gracias pero que en este momento no es divertido porque esa tradición del círculo del círculo de hadas del círculo es sumamente céltico en en Irlanda está la tradición que debajo de las de las colinas está debajo de los fun que le llaman ayer viven los haosí los elfos como le diríamos hoy por hoy las hadas y ahí tú puedes entrar en una cuevita que se ve con una cueva chiquitita pero adentro hay un mundo completo paralelo al tuyo completo con hadas y todo un mundo dentro del mundo esa tradición también había en España fue bien persiguida durante la tardía de la era moderna pero no murió y lo primero que reportan los españoles que llegan a Trepananda a los bosques del sur es ver gente pequeñita gente pequeñita entonces resucitan todos estos mitos de las hadas de la gente amable de We Folk de este mundo oculto dentro de este otro mundo correcto se está acordando que en el nuevo Doctor Who que lo están dando en Dines Plus supuestamente uno de los capítulos tiene que ver con el círculo de hadas para que lo vean es un tema recurrente recurrente el doctor lo pisa y ahí se vuelve todo un desastre el escoba bueno no hay que pisarlo ya saben chiquillos bueno hay gente que no no pasa solo sino que lo hace se hace un encantamiento el encantamiento de nudos es muy popular en la tradición latina que le damos de la parte latina de Europa ustedes saben hacer los nudos de amor hay nudos hay nudos para decir cosas se cuenta los nudos de los marineros en San Juan también tú puedes decir muy fuertemente algo que sea honesto que sea del corazón de verdad que no sea hacer el mal con nudos tú puedes hacer esto que se llama el conjunto de la voluntad tú eres tan buen brujo como sea tan grande tu voluntad preguntas chicos estuve viendo un reportaje de Perú estuve viendo un reportaje de Perú y también salían construcciones cerca pero en Perú antes de que llegaran los españoles y era bien curioso porque eran construcciones así circulares y decían que habían encontrado mobias bueno estaba el reportaje acerca de las mobias que eran altas y de té blanca entonces eso corroboraba que habían estado antes de los cercanos que los bueno que los indiquen y era una teoría que la vi en la televisión ayer sí hay 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 varias para este día así pasando pero es interesante como nosotros somos la suma de todos estos conocimientos la invitación de la charla de día era que vieran los conocimientos de los abuelos qué bueno dónde vio esto está súper vivo está súper vivo lo sí claro claro todo verde por allá claro entonces y tenemos esta tradición en el sur tenemos salamanca en el norte la cueva y estas cuevas que son infinitas porque tú te metes en la cueva de salamanca y puedes llegar a cualquier parte del mundo ese es el mito ¿no? y tenemos ciertos estos brujos como digo que son populares tenemos pero que leen libros doctos para el aquelarre y el aquelarre es una palabra vasca que quiere decir puntarse para el dios Aker Aker era un cabrío que es una deidad folclórica ¿cierto? de del ganado que tenían los vascos ¿no? pero era un macho cabrío entonces la cabeza no pasa a ser cierta una imagen diabólica ¿cierto? entonces aquelarre deja de ser esta punta de magia natural no pasa a ser algo perseguible pero genio ¿no? así y por lo general Chile siempre se ha visto envuelto en la magia en el mito en la leyenda y en algunas experiencias por ejemplo alejándonos un poquito de la noche de San Juan mis tíos y mi viejo ellos son al faro justamente de la zona del norte del país potrerillo por ese selector y ellos justamente estuvieron a punto a punto de sacar un entierro ¿no? sí uno que no existe pero estaba mi tío Juan el menor que era mi viejo ¿no? y el Icer que era el mayor justamente uno de ellos al final ya cuando prácticamente lo tenían dice mucho ruido muchas criaturas dando vuelta alrededor muchas cosas raras pero no había que pensar simplemente había que ir y sacarlo alguien de repente se le olvidó que no había que pensar en nada y dudar lo que estaba pasando y el entierro se corrió y nunca lo pudieron encontrar no a mí eso es yo me acuerdo en el campo que de repente decían que si escuchaba el ruido era el entierro o que eran indígenas escondiendo sus cositas porque lo estaban persiguiendo fantasmas en el fondo fantasmas hechos de memoria de eventos traumáticos hay muchos hechos traumáticos personalmente en el campo si claro y ya que estamos hablando de brujos y cosas raras en los andes en calle larga cerca donde era una de las charlistas que no vi claro en calle larga por el paradero siete más o menos hace estamos hablando unos cuarenta años atrás mis primas las mayores se quisieron jugar de las típicas casas de campo estas grandotas de adobe se quisieron jugar porque había unas fiestas no sé en qué parte no sé en qué otra parte porque ahí las casas estaban como dos o tres cuadras de distancia unas de otras entonces según ellas les dolía la cabeza se fueron a acostar temprano y se dan la vuelta por la casa y van saliendo y justamente hay un pequeño puente muy chiquitito un puente muy chiquitito que pasa algo de agua y no un río pero pasa algo de agua por el sector dice que van atravesando el puente y se les cruza un manto negro un manto negro una criatura negra de lado a lado por el puente y las chicas se devolvieron gritando como cerdo en el matadero valga la abundancia y corren a la casa y ahí las pillaron que se estaban fugando a una fiesta sí y para un 18 de septiembre en el mismo sector yo fui testigo a mi primo Pato le salió la llorona una llorona una llorona una llorona local tiene que ser así que no, que hay muchas lloronas correcto no, no, para nada no, lo cómico es que mi primo viene llegando a la casa estamos hablando tipo una o una y media de la mañana y nosotros estamos viendo tele en ese entonces estamos viendo tele y sentimos un grito lo sentimos lo sentimos y sentimos que mi primo Pato corre y enciende la luz del cobertizo de la entrada un buen chileno echa un par de garabatos que le está haciendo la broma y le gritan aquí en la cara y nosotros estábamos ahí entonces mi primo nunca más volvió a salir a a ningún lado pero unir a mi señora que está ahí este tío que para el para la boda de 50 años de una de mis primos están ahí y llegó Pato muy calvo llegó muy calvo sí llegó muy calvo y le dice hoy todavía te afecta la llora pero entonces ahí Carolina me creyó que era verdad que todo lo agarraron para la chacota y no lo soltaron en toda la noche recordándole la llora así que esas son unas cosas mágicas que va a salir en este país el pueblo se debe decir que la llora es de ahí hay muchas sí claro viene de Europa también la dama blanca se mezclan los mitos locales está lleno de novias la novia la ruida de Kennedy es cierto la novia el norte es cierto bueno esos son mitos otro día nos podemos juntar a hablar de de mitos locales de fantasmas y cosas así pero la invitación era para que la gracia que tiene el invierno si el invierno no es tan mal el invierno no tiene mitos si quieres sus mitos ¿no? así es o sea en verdad el 21 son las más largas del año así es por eso es el bueno espero que les haya gustado chiquillos ¿está bien? sí gracias muy entretenido gracias José Luis me faltaron mis dos canchanchanes pero sí para la próxima será así que no no hay problema así que problema con actividad el tiempo no acompaña Floridor Pérez Floridor Pérez porque estoy seguro que está en el libro acá si él era de tu audiencia sí que era un tremendo poeta chileno era un tremendo poeta chileno trabajó muchos años en la en la fundación de Nuda yo lo conocí ahí permiso para estar ganado así que se no 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 no